No pasarán, no pasarán No pasarán, no pasarán No pasarán, no pasarán ¡Ariva! 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 ¡Yes humana! ¡Eriva! ¡Eriva! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ariva! ¡Eriva! ¡Ariva! 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 Boca Bibona, Calle Doña Carlota, Puente Barricas, Madrid, 1947. ¡Aplito! 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 ¿Qué es eso? ¿Es que tienes miedo? ¡Tu as peur? ¡Aplito! ¡Papito, le 30! ¡Papito, le 30! ¡Moi aussi, je suis réveillé! ¡No! Si vous voulez, je vous rappelle que... ...on pourrait chanter quelque chose en voix basse. On a moins peur en chantant. ¡No! On pourrait chanter quelque chose en voix basse. On a moins peur en chantant. Eso, una canción en voz bara. ¿Celle de... carcel de Bambas? ¡Bali! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!